Con dificultades, fue realizada este martes la segunda fase del proceso de evaluación de desempeño docente en la Escuela Padre Hebrea y el Politécnico Aquilino Santos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras que William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad, criticó el proceso. Bueno, es algo positivo, es un logro de la sociedad, del magisterio, del ADP. Ha transitado con sus dificultades lamentando profundamente que desde noviembre debió hacerse este proceso. Se está realizando o se realizó en el transcurso de hoy, de la mañana y la tarde. Y lamento que todavía instrumentos que uno creía que ya eran fáciles de aplicación, haya habido dificultades y problemas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.